En calidad de alcalde municipal y respetando la autonomía de las comunidades indígenas de nuestro municipio, pero refrendando y reconociendo esa organización administrativa política que tiene nuestra comunidad, estamos dando fe como autoridad municipal de que en las elecciones del gobernador, del gobernador suplente, del secretario, del tesorero, del Alguacil, es un acto totalmente democrático, cumple con la ley y van a tener totalmente armonía y articulación con el gobierno municipal. Jorge Enrique Yonda, gobernador, bienvenido. Alfredo Fernández, bienvenido a esta administración y a la administración de la comunidad. De esta manera se presentaron ante el alcalde municipal, Adolfo León Escobar, uno a uno los dirigentes indígenas elegidos por sus comunidades para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. Un aplauso, un aplauso para... Pues de esta manera quedan posesionados los cabildos. En la asamblea que se realizó en el mes de diciembre de la comunidad, a raíz del trabajo que uno viene realizando, pues me tuve en cuenta para que lo representara como vocero del resguardo indígena de este municipio. La comunidad elige un comité, somos cinco compañeros, pero al igual entonces está el exgobernador y los otros compañeros que vienen desde un proceso, desde cuando se fundaron las organizaciones indígenas en este municipio. Dicen que para un buen trabajo es muy poco un año y para un mal trabajo es mucho un año y eso es dependiendo del trabajo que uno demuestre dentro de la comunidad. La integración, el alcalde municipal ha tenido voluntad de trabajar con nosotros y esperamos de que siga con esa buena voluntad para así poder hacer un buen trabajo interadministrativo entre las comunidades indígenas y el alcalde municipal. Es importante resaltar la organización administrativa política que tienen las comunidades indígenas y en especial la de Pradera, una comunidad que ha sido muy organizada, tiene un territorio que quieren mucho y siempre han luchado por él y pues es deber de la administración municipal, primero que todo atender sus requerimientos y segundo apoyar sus buenos propósitos. Yo creo que esta renovación en materia administrativa tenía que ir acompañada de la administración municipal. Tuvimos unas muy buenas relaciones con el anterior gobernador indígena del resguardo que es Guala y sus tres alcaldes, el de La Carbonera, el del Nogal y el de La Fría. Igualmente en esta renovación administrativa ya hicimos contacto con los nuevos administradores de esa comunidad y una de las cosas que más resalto es que los que salen prácticamente quedan apoyando y guiando a los nuevos administradores. Son los conocedores de los temas que veníamos articulando con la administración municipal, con el grupo de protección de víctimas, con el gobierno departamental. Es muy importante resaltar que las comunidades indígenas así como las comunidades religiosas tienen una gran capacidad de convocatoria, una gran capacidad de concentración y de concertación. Ellos habilidosamente establecen como un registro de cómo van los compromisos que se han adquirido en tiempos pasados. En junio del año pasado hicimos un acuerdo en donde la comunidad expresó sus necesidades prioritarias y el gobierno municipal se comprometió a algunas de ellas. Lo que hicimos hoy fue hacer una revisión y mirar qué tanto se ha avanzado en unas cosas y qué queda pendiente. Igualmente también aprovecharon para hacer otras solicitudes. En los primeros días de febrero, el 6 de febrero, vamos a hacerle ya un informe técnico, secretaría por secretaría, de tanto el seguimiento que se venía haciendo del convenio firmado en junio como de las nuevas solicitudes. Vamos a tener una reunión importante técnico-administrativa con la comunidad indígena que es Bala.